Más de 15.000 mujeres del municipio de Tola serán beneficiadas con el relanzamiento de la Comisaría de la Mujer, oficina que ha sido remozada para atender de manera oportuna y eficaz a fin de restituirles sus derechos. Bueno, este relanzamiento viene a significar que está activa la vigilancia por parte de nuestras autoridades policiales en beneficio de la mujer principalmente. La mujer tiene esa seguridad de que va a tener ese respaldo oportuno. Sentimos no solamente un regocijo, sino también una satisfacción, digo en lo personal y creo que también social, en el sentido de que tenemos ya una institución que va a velar por la seguridad, no solamente integral, sino también moral, social de las mujeres en el municipio. Esta oficina especializada es dedicada a la memoria de la Teniente María Félix Banegas Villarreal, la cual permanecerá abierta las 24 horas del día para atender a las mujeres de esta localidad. Agradecido porque el hecho que todavía la recuerdan, todavía dejó un legado en la policía, ¿me entiendes? Y eso es lo que me siento agradecido. Estamos incansables trabajando para la promoción de la defensa de los derechos de las mujeres, fortaleciendo cada día más la Policía Nacional, fortaleciendo las comisarías de la mujer con personal capacitado, sensibilizado, articulando los esfuerzos de todas las instituciones del Estado que están en función de defender los derechos de la mujer. Y en este sentido, el relanzamiento de la Comisaría de la Mujer en el municipio de Tola es un componente más dentro de esta campaña, pero nuestro ministerio desarrolla un sinnúmero de actividades a nivel territorial para promover la denuncia, para que se acerquen a nuestras comisarías y hagan uso de ellas. Claro que nuestras comisarías son importantes para acompañar a las mujeres que están en situaciones de riesgo, que sufren violencia y también por eso respaldamos y le decimos a la mujer joven que aquí están sus comisarías, que también son para ellas, para poder defender nuestros derechos. Pero también defender nuestros derechos implica formarnos en valores y prevenir la violencia. Gracias al firme respaldo de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, se brinda una atención integral a las mujeres nicaragüenses.